La cultura corporativa forma parte de la estrategia para alcanzar el éxito de las empresas de hoy. El mayor reto del área de recursos humanos es mantener a los colaboradores comprometidos con el trabajo, más conectados con los resultados y más motivados en hacer mayores contribuciones. Para formar una cultura sólida, recursos humanos necesita vender una gran cantidad de ideas fuerza para conseguir alinear a todos los colaboradores a los valores corporativos y que estos sean practicados a diario en el interior de la compañía. El trabajo de concientización, motivación y comunicación tiene que ser permanente y la radio es el vehículo ideal para lograrlo. Provial presenta Radio Interna Corporativa La herramienta más eficaz para la gestión de recursos humanos. Somos compañeros, somos una hermandad. Aprendamos a ejercer nuestro derecho al descanso médico. La seguridad está en tus manos. Receta número 6. Use los guantes adecuados cuando manipule sustancias químicas. Miesgos críticos directos para mantenimiento. Estas son las cuatro claves para controlar la fatiga y la somnolencia. Llegó el momento de saludar a los compañeros que hoy están de Oro Másico. Hoy saludamos a Saúl Sánchez. Una radio web nos permite llegar desde un servidor a todas las computadoras de la compañía y vía Wi-Fi a otros dispositivos móviles. Esta radio también puede conectarse a cualquier sistema de parlantes, ubicados en comedores, talleres, oficinas, entre otras áreas. A través de la radio, informamos y concientizamos a los trabajadores a alinearse a los valores corporativos. La repetición de los mensajes en diferentes formatos radiales, jingles, spots, testimonios, entrevistas, dramatizaciones, nos ayuda al logro del posicionamiento de las ideas. La radio permite una gestión del clima laboral con una presencia permanente, brindando información que genere orgullo, confianza, pertenencia y motivación para moldear una cultura corporativa. Provial pone al servicio de recursos humanos. La radio interna corporativa.